El etanol es un combustible menos contaminante del medio ambiente, dinamizará la producción de caña, generará empleo, reducirá la importación de gasolina, entre otros. Estos beneficios destacados durante el foro de etanol que se desarrolla en Santa Cruz. Al producir el etanol se ampliará la producción de caña para generar alcohol, aditivo necesario para el nuevo combustible, hecho que beneficiará al medio ambiente porque la caña absorbe cerca de los 80 toneladas de dióxido de carbono. Además, el etanol emite menos gases de efecto invernadero y permite al país reducir la importación de gasolina y diésel, que en la actualidad tiene gran demanda en la actividad agrícola. La producción de más caña para generar más alcohol destinado al etanol tendrá efectos positivos en la economía a través del empleo y los servicios de transporte y comercio. En el proyecto para producir el combustible solo hace falta definir los precios por parte de YPFB, quien pagará a los productores por el litro de alcohol. Este proyecto tan anhelado significa para la economía nacional una inversión de 1.500 millones de dólares y la posibilidad de pasar de producir 160.000 hectáreas de caña a 360.000, es decir, duplicar la producción y expandir la frontera agrícola. Para el sector empresarial, este proyecto genera aproximadamente 12.000 empleos directos y eliminar el gasto de la importación de los combustibles subvencionados por el Estado.